Buenas tardes amigos, hoy quiero dedicarles un paso doble dedicado a aquel gran torero, el Gillo, y como no, para este maravilloso público que es el mejor público del mundo, mi familia. Y dice así... Cubero, frente a Burlero, en un reto de agonía, los dos perdieron la vida, Toro y Torero moría. En su memoria llevó el Gillo aquel gran cartel, que solo quedó en el ruedo cuando Paquirri se fue. Once meses se llevó con aquel tan gran torero, ya está llegando a la gloria, ya le espera a la gloria. Que cierren los toreros, que cierren todas las gradas, que no mueran más toreros, que está llenita la gloria de toreros con saleros. Rojo claver encarnado, se viste de carmesí, porque se ha muerto Paquirri, y el Gillo se fue de aquí. Tocan clarines en el cielo, con un eco de agonía, en aquel 30 de agosto, el Gillo al cielo subía. ¡Ay, Curro! ¡Curro Romero! No llores con desconsuelo, la vida se pierde igual, en la cama, en el ruedo. ¡Ay, Curro! Pueblo del Colmenar, aunque viejo tu apellido, está naciendo en la boca de niños recién nacidos. Te va, torero valiente, tu capote aquí se queda, te bordará en el cielo, otro por tu gran solera. ¡Mocita, mocita, luce un claver, deja que se seque en tu pelo, ya nunca te lo verá prendido en tu negro pelo! ¡Cuñales de escalofrío, los cuernos de aquel mulero, tiñó la arena de rojo y de luto el mundo entero! ¡Aplausos!